En la puerta del sur, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas cierra Y gran calzón ya está Es que tantos que borran sonidos de ayer Y a calor jala el ánimo para aceptar Que llegaron a mi pasión Tiene el reloj que está bien como diario el año Dico minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Dico minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solderos, casados, amantes, andantes Si alguno queda loco la desista Entre gritos y pitos los españolitos Enormes bajitos hacemos por un Y a calor jala el ánimo para aceptar 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 Y así es el estrés Y pedimos a Dios que en el año que viene A ver si en vez de un millón pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y la sucia la quita de alfombra está ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!